Buenos días, profesores online, saludos desde Batumi, saludos desde Tbilisi, Georgia, llegué ayer desde Batumi, todavía estoy con la idea de Batumi en la cabeza, llegué por la tarde-noche, el viaje fue algo tortuoso porque escogí, digamos, que la peor opción de todas las que había posibles para llegar aquí a Tbilisi, se puede venir en avión, no es caro, desde Batumi, 40, 50 euros, con eso vuelas, solo ida, claro. Bueno, puedes tomar el tren, el tren requiere, pues que, bueno, requiere reservar con mucha antelación porque se llena rápido con el tema de los turistas y eso era en temporada alta, el bus es un poco igual, también con mucha antelación, y a mí se me hizo más fácil, pues, usar lo más práctico que es usar estas minivans o furgonetas que se llaman mashutkas aquí, que es llegar a la esquina donde se paran, pagas, te subes, te llevan. Es como lo más rápido, no hay necesidad de reservar con antelación ni nada de eso, ¿vale? Pero el viaje, si no tienes paciencia en la carretera, pues es tortuoso, hay una gran parte de la carretera que está en construcción, va vuelta de rueda, la mashutka, además paran a cada rato para fumar, comer, ir al baño, etcétera, etcétera. Así que un viaje que en coche tardaría seis horas se termina siendo de casi ocho. Así que, bueno, si estás pensando visitar Georgia y si quieres tener la experiencia de la mashutka, vale, está bien, pero si no tienes tiempo, te recomiendo el avión, el tren o el autobús, seguramente será más eficiente, ¿vale? En fin, este no es un video de guía turística en Georgia, es un video de cómo ser profesor online, espero que estén todos bien, ganando dinero, trabajando y sobre todo contentos, o en el veranito ahora que hace calor, en sus ciudades o países, si viven en el cono sur, ahí la gente de Argentina, de Chile, todo eso, pues para ustedes es invierno ahora, ¿no? Estamos un poco invertidos, pero igualmente espero que lo estén pasando bien por ahí. El video del día de hoy es corto, pero es un video que se tiene que hacer, alguien tiene que hablar al respecto, porque, bueno, yo lo vengo viendo hace semanas y hoy pues me levanté diciendo, bueno, después de estas semanas, meses de verlo, pues ya es evidente, ¿no? Ya es algo que ya no se puede ocultar, ¿vale? Y el video tiene como título una pregunta, ¿vale? La pregunta es, ¿se acabaron las épocas de bonanza en Trepli y en Italki? Y en mi experiencia personal, en mi opinión personal, voy a decir que sí. Te voy a explicar por qué y te voy a explicar qué estoy haciendo yo al respecto. Me voy a reducir solamente a estas plataformas porque no quiero hacer el video. Muy largo, ¿vale? ¿Ok? ¿Por qué se acabaron las épocas de bonanza? Bueno, porque yo cuando llegué en el 2019, lo único que había que hacer era montar tu perfil, tirar la caña, usando la analogía de la pesca, ¿no? Y esperar a que picara. Y siempre picaba algo. Al principio yo cobraba poco, por lo tanto tenía como muchas ofertas, pero después, incluso cuando cobraba el precio que se debe cobrar, seguía teniendo muchas, muchos mensajes. Mucha, mucha gente me seguía contactando, ¿vale? Hoy en día, te puedo decir que mi perfil de Trepli lleva muerto hace meses. O sea, hace meses que nadie me contacta, nadie nada. Me meto a la plataforma de vez en cuando para que no me desactiven el perfil, pero no pasa nada en esa plataforma. O sea, está muerta totalmente. En italki tuve a alguien que me contactó hace algunos meses y a partir de ahí también muerto. Nadie me contacta, ¿vale? ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que se debe a varias razones. La primera, yo creo, más importante es la saturación de profesores, ¿no? Con todo lo de la pandemia y que se tenía que trabajar online, todo el mundo empezó a querer ser profesor, ¿vale? Lo cual no estoy criticando. Obviamente se sabía que iba a pasar esto. Se saturaron las plataformas y con la saturación vino lo que para mí es la mayor tragedia de enseñar online, que es que empezó a llegar la gente que cobra nada por las clases. O sea, me gustaría decir cobran poco, pero prefiero decir cobran nada porque es la verdad. O sea, hay gente que está regalando su tiempo, ¿vale? Y esto pues está perjudicando al gremio porque con el dinero que, bueno, con lo que cobran ellos, obviamente no se puede vivir, ¿vale? Y ahora, no sé, me imagino que muchos clientes piensan que eso es como la norma, ¿no? Pagar cuatro o cinco dólares por una clase, lo cual es una verdadera vergüenza. Este trabajo no se tiene que vender barato. No, señor. No se tiene que vender barato por varias razones. Porque el tiempo de preparación, o sea, a uno le pagan por la hora de clase, pero detrás de esa hora de clase hay preparación. Hay cosas que haces en tu tiempo, ¿vale? Por lo tanto, no se debe de vender barato, ¿ok? Ese es el problema que vino con la saturación, ¿ok? Y además de eso, supongo que, no sé cómo funcionan los algoritmos, supongo que si eres nuevo, subes momentáneamente a las primeras posiciones, luego bajas, yo tengo mucho tiempo, entonces ahorita no sé en qué posición estoy realmente. No me he dado una vuelta porque me voy a asustar si me doy una vuelta por los perfiles de los profesores de ver cuánto cobra la gente. Por eso no me he dado la vuelta, de verdad. Entonces, prefiero pensar en soluciones. ¿Cuáles son mis soluciones? ¿Cuáles son mis propuestas para contrarrestar esta malaria de Preply Italki, ¿vale? Pues, te puedo dar dos. Bueno, quizás tres. La primera es de Preply, ¿ok? En Preply hay una sección donde los alumnos ponen un anuncio. Necesito un profesor que me ayude con mi español. Mi presupuesto es de 10 dólares a 20 dólares. Si tu tarifa horaria entra en ese presupuesto, ahora eres tú el que tiene que buscar a los estudiantes. Antes los estudiantes te buscaban a ti, ahora eres tú, ¿vale? Así que dedica una horita de tu tiempo cada día a meterte a esa sección y a enviar mensajes a estudiantes. Pam, 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 ¿vale? Buscando estudiantes. A ver qué cae, ¿vale? En caso de que te hagan falta estudiantes, ¿ok? Esa es la mejor solución que puedo ofrecer en Preply. Ser tú el que busca, ¿vale? En Italki. Bueno, Italki funciona diferente. Tú no puedes mandar mensajes a estudiantes directamente. Bueno, por lo menos no que yo sepa, ¿vale? Pero lo que puedes hacer, porque Italki es como una red social, sería estar activo en la plataforma. Es decir, Italki te permite publicar cosas, artículos, podcast, cuises de vocabulario, cuises de gramática, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que si tienes el tiempo para estar publicando de manera regular, tanto profesores como estudiantes, perdón, te pueden seguir en Italki, como si fuera Instagram, pero de la enseñanza. Y eso, pues eventualmente va a traer más clientes, más, bueno, una audiencia que se convertirá en clientes. Eso es lo que quería decir, ¿vale? Así que puedes empezar a hacer estas dos cosas de ya en Italki y en Preply. Si no te quieres quedar rezagado, porque como dije antes, yo he estado con la caña así durante meses, ¿no? Y la verdad es que nada pica ya, así que tienes que hacerlo de manera proactiva, ¿vale? Quizás, ojo, este es un dato extra. Si es verano, porque en el verano a lo mejor baja el trabajo para algunos profesores, lo que puedes hacer es bajar un poco los precios en verano, nada ridículo, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Dejarlo un poco más barato. Y hacer eso, combinarlo con las estrategias que te estoy dando aquí, ¿ok? Así llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. El link de PayPal, si me quieres apoyar en el contenido, muchas gracias por tu colaboración. Patreon, patreon.com slash uguacebes. Ahí tengo dos planes de clases semanales si quieres aprovecharlos, si no tienes tiempo para preparar, no tienes inspiración, no tienes creatividad, porque al principio eso sucede, yo te doy dos planes de clases cada semana de diferentes niveles. A veces publico planes para principiantes, planes para intermedios, planes para avanzados. No tengo una fórmula. Es decir, no es de que esta semana principiantes, después intermedios, voy publicando como vayan saliendo, ¿vale? Si llegas ahora a mi Patreon, te darás cuenta de que tienes una base de datos enorme de la cual puedes escoger, o sea, por pagar un mes, tienes acceso a cientos de clases a este punto, ¿vale? Y tengo un nivel nuevo donde estoy publicando mini clases de inglés. El mes de julio fue gratis, hoy es primero de agosto, ya empiezo a cobrar, ¿vale? Pero como empiezo a cobrar, pongo una, digamos, un beneficio más, que es que tienes en el nivel dos, que cuesta dos euros, tienes una videollamada de 30 minutos al mes conmigo, donde podemos hacer clases de inglés, te puedo enseñar algo de inglés en 30 minutos, ¿vale? O también, si eres profesor y quieres preguntarme cosas, también ahí puedes consultarme de manera personal, ¿vale? Esto uniéndote, repito, al nivel dos. En el nivel uno solamente tienes los planes de clases, ¿vale? Detallados. Y también hago consejos, ¿vale? Por cierto, también acabo de subir el video de todas las estrategias en general que estoy yo probando ahora para conseguir estudiantes. Aquí solamente me limité a Preplia y Toki. Y ahí en Patreon hablo de todas las estrategias que estoy haciendo en general, ¿vale? Así que no te pierdas el video. Y por último, sígueme en Instagram, ahí están mis redes sociales. Muchas gracias, nos vemos pronto y espero que las estrategias funcionen. Un abrazo, hasta luego.